Venga, venga, princesa, por favor Me sirve guapísima, ven, ven, mi amor Yo soy el hombre de ti, mi amor Hablo de ti Morales, J.S. Para que me cambien, mi amor Es el amor que siempre soñaba El amor que siempre buscaba El amor que tanto querida eres tú Eres un regalo mandado del cielo El tesoro por mucho buscaba Saber ser afortunado he sido yo Yo no sé si es como de hoy Eres una pasión que no es tu vida Sé que a tu lado me siento feliz Porque vivo enamorado De tus ojos tan bonitos Enamorado de tus besos vivo yo Enamorado de tu forma tan sencilla Enamorado hasta los huesos de tu amor Vivo enamorado de tus ojos tan bonitos Enamorado de tus besos vivo yo Vivo enamorado de tus ojos tan bonitos Enamorado de tu amor Vivo enamorado Enamorado de tu amor Porque estoy enamorado de tu amor Gracias Gracias Enamorado de tu amor Enamorado de tu amor De tu amor Solo de tu amor Es el amor que siempre soñaba El amor que tanto quería Eres tú Eres Regalo mandado del cielo Eres solo por mucho buscado Saber ser afortunado he sido yo Saber ser afortunado he sido yo Que tengo en el amor Sé que al tu lado me siento feliz Y vivo enamorado Enamorado de tus ojos tan bonitos Enamorado de tus besos vivo yo Tan enamorado, y en tu forma tan sencilla Enamorado hasta los huesos de tu amor Vivo enamorado, de tus ojos tan bonitos Enamorado de tus besos, vivo yo Tan enamorado, de tu forma tan sencilla Enamorado hasta los huesos de tu amor Vivo enamorado, enamorado de tu amor Que linda canción, ¿verdad Miguel?